¿Qué hace? Mirá, vamos a ver las cámaras, los sensores de cámara del Samsung Galaxy A15 5G Hacemos a Nahuel y a la gente del largo celular que nos prestó dicho teléfono para hacer dicho revisado Así que vamos a ir por ello Tenemos en la parte trasera tres sensores El principal 50 megapíxeles con apertura focal 1.8 No tiene estabilización óptica Así que, escuchá Nada, nothing Así que, a buen pulso, a tener buen pulso porque si no, fuiste ¿Qué más? Tenemos un ultra guay de 5 con una apertura focal 2.2 Y un macro, que la verdad, voy a hacer una encuesta para ver quién usa el macro Porque, bueno, tenemos un macro de 2 encima, 2.4 Para que usted pueda sacarle foto a algún insecto o algún pétalo de alguna flor ¿Qué más, querido amigo? Tenemos La cámara delantera de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0 Esa gracia le tengo que poner un poco de petril Y acá tenemos al modelo Me estaba olvidando el modelo, si el modelo está más complicado 13 megapíxeles, tampoco es ultra guay No tiene gran angular Así que, bueno, va a tener que tener el brazo largo tipo Alejarlo bastante Eso es a nivel hardware Vamos al software La aplicación de Samsung de cámara de fotos Vamos a sacar acá, vamos a poner nuestro modelo ahí Las opciones que tenemos a nivel software A ver, en la parte de arriba, en imagen, podemos elegir Ultra guay Por 0.5 Por 0.5 1 y 2 Un zoom No conté el objetivo, si no es digital Calculo yo Lo puedo enseñar hasta 10 Se joda el muchacho Que mirás Bueno Ahí está Bien La transición es bien Acá, obviamente, configuraciones Tema de flash para Lo dejas en automático Flash permanente o desactivado Eso depende de vos Temporizador De 2 a 10 Y podremos decir a 0 Relación de aspecto 9 y 16 1 a 1 Full y 3 cuartos Y acá tenemos el tema de Acordate Podemos salir Con solamente tocar un botón Ya ahí La Cámara Cambia El software Cambia para hacer Captar a 50 megapíxeles Esto que implica Mejor resolución Sí Pero en un archivo mucho más grande Vamos a hacer una prueba Sacamos esta Vamos acá Vamos a ver la información Y ¿Qué tenemos? Si yo viera Donde está el peso de esto Acá está 3.5 3.15 ¿Lo ves? Ahí tenés A 12 megapíxeles Ahora vamos a ver Subiéndolo a 50 Tiki Y mi imagen casi Ahí casi calco Sí Calco Calco Vamos a ver la información 7.81 Esto lo que te va a hacer es Un archivo más grande O sea Para después subirlo a Instagram A Facebook A Twitter Sí Bueno ¿Qué querés? Hacelo Hacelo Que va bien ¿Cambia mucho? No En ciertos aspectos Después ya no Acá no tenemos El tema de Filtros Acuérdate que para filtros Tiene que estar En la resolución Y rostro Lo mismo Tenemos que estar En la resolución No de 50 Sino de 12 megapíxeles Entonces ahí ya Pero si yo lo pongo ¿Ves? Se va El tema de los filtros ¿Ves? Ahí está ¿Qué más? A ver Vamos a Modo retrato Sí Mirá lo hace con un objeto Lo hace bastante bien ¿Eh? Mirá lo ves atrás No sé si se verá Pero bueno Bastante bien Diversión No sé qué es la diversión Tiene esto Pero bueno No, ya está Muchachos No voy a estar Haciendo Conectándome A ninguna red A nivel video Tenemos también Lo mismo Flash automático Permanente ¿Eh? Queda Y por la lindernita Ahí andando Relación de aspecto 1 a 1 9 y 16 Y full Y acá tenemos El tema de HD Que esto me gusta Porque 720 todavía está Bueno el formato Y full HD a 30 O sea No hay más Todo va a ser a 30 Acordate que en este caso El procesador Que está moviendo El equipo es un MediaTek Dimensity 6100 plus En este caso 8 GB de RAM Y 256 de almacenamiento Vamos a hacer Ahí Fíjate que Me da la posibilidad ¿Eh? Vente Seguí un zoom Que estamos haciendo Pero está bueno Pausar ¿Eh? Ahí ve este Estoy mirando Y sacar una foto Tiki 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 Ahí está ¿Lo vieron? Bueno Ese es justo ¿Eh? Bueno Esto por ahí ¿Qué más? Vamos a más Cabra Pro De fotos Con Mucho seteo Foco Contraste De Blancos y negros Velocidad De obturación La ISO Acá tienen que saber Jugar con todo esto, vamos a panorámicas ponés ahí y bueno y ahí te va a dejar pinga bueno y ahora para allá pinga, está bien y ya está ya vengase, me aburro nada más que te rompio che sale medio movido, pero bueno para hacerlo así a la pura está bien comida, sáquete la comida de noche, macro ahí tiene el macro ahí dice, sostenga la cámara entre 3 y 5 centímetros del sujeto quedate aquí Toñato hay que verlo de acuerdo que estoy tiqui la luz no son las mejores las del estudio inmundo se ve se ve, se ve, medio si la amplias un poquito pero bien por ser 2 megapíxeles bien che mirá ahí, te estoy mirando bien ¿qué más? cámara lenta vamos está la parte de riesgo ahí ves ahí ves el tema de procesado vamos con el volumen es monoural sale solamente por acá abajo ¿qué más? a ver pinga pinga jugamos para triki más y hiperlapsos eso es lo que tenemos bueno vamos a la parte de configuración de acá ¿qué tenemos? optimizar escena escaneador de QR esto ya viene por defecto yo esto ni lo toqué deslizar botón obturador para capturar bien ahí marca de agua si usted tiene hágalo imágenes de alta eficiencia esto no es 100% compatible en algunos dispositivos tanto en video como en foto pero bueno fíjese después busque el archivo video de alta eficiencia está deshabilitado estabilización pero si usted me dijo que no tenía esta visión tiene estabilización por software vamos a ver que tal funciona parece que nos vienen persiguiendo un tirarrosio tipo pero bueno hdr automático líneas guía habilítelo etiqueta de ubicación fíjese método de disparo estilo chicago como siempre decimos ajuste para mantener que la economía de su hogar no sé modo de cámara bueno esto es para que usted deje un preajuste digamos un perfil aviso abismo igual que es abismo ay dios mío bueno eso es más o menos lo que tenés con la aplicación de cámara pero como siempre decimos fijate vamos a ver una cosita con el open camera usted me dirá che pero mira hasta los colores son un poco distintos mira vamos a ver qué tal se mueve el que está escuchando esto a un vecino está más loco que usted así que vale en fin y vamos a ver una cosa que lo habíamos hecho con con algún con otro teléfono de subirle la resolución un poco más fíjate que la resolución que trae de fábrica lo que Samsung nos trae 1080 que sea 1920 por 1080 mientras que podemos subir un poquito más pero no no deja de ser 1080 sería 2336 pequeño por 1080 se puede grabar sí porque lo acabas de ver o sea nosotros estamos en eso fíjense ahí 2336 por 1080 fíjense revísense por ir a decir este formato no va a cambiar como el otro que era 1440 llegaba pero hay una relación un poco más que por este sirve y fíjense que estamos a 30 fotogramas por segundo no ni mucho más ni mucho menos así que bueno vamos a pausar tiki pira para allá y automáticamente lo tenés acá y ahí está tenemos un micrófono acá y otro micrófono acá acordate que este teléfono como dijimos tiene estabilización pero solamente por software no mecánica así que tenga en cuenta eso y otra cosa más es que cuando reproduzcas vas a reproducir con solamente este parlante de acá no tiene estéreo en este caso pero bueno a ver estamos hablando de gama media de entrada gama media baja ¿te gustó? ponete a cabo ahí está así que bueno nada espero que les guste espero que les sirva esas son todas las opciones que tiene el o que yo les encontré si usted encontró una ¡ay! encontré una pedazo de de Samsung Galaxy A15 5G agradecemos de nuevo a la gente del barco celular que nos presta el equipo para revisado suscribirte al canal darle a la campanita darle like compartirlo en tus redes sociales velo 8 millones de veces ah no ¿qué más? vamos a hacer pruebas pero vamos a hacer como siempre digo pruebas de noche caminando por tiempo prolongado o sea más de 10 minutos y viendo qué tal se mantiene la estabilización por software de este teléfono vamos a ver el A25 la verdad me ha sorprendido mucho me ha sorprendido mucho vamos a ver si el A15 hace algo parecido así que nada nos vamos a ir retirando diciendo larga vida y prosperidad y que el destino querido amigo no lo alcance y que lo alcance que sea enfoco peinado y mirando para la cámara que ustedes nos hagan la foto